muy buenas tardes a cada uno de ustedes con el favor de Dios estamos comenzando esta actividad de educación continua en esta oportunidad con la licenciada en nutrición la licenciada Carito Cristina Ramírez López un agradecimiento licenciada por estar con nosotros les saludamos desde el hospital dos dos Tarapoto de la oficina de TeleSalud hoy para conversar tema muy importante sobre tips de la alimentación saludable que bueno comenzar el año sabiendo cómo vamos a alimentarnos durante todo este tiempo después quizás de una cena navideña o un mes de diciembre que es un mes bastante amplio en todo sentido así que hoy vamos a conocer todos los tips sobre la alimentación gracias a la licenciada Carito quien ha tenido el gusto de estar con nosotros bienvenida licenciada Carito y así que tiene el espacio para que usted pueda hacer la ponencia gracias licenciada y realmente como usted dice no una buena fecha para hablar de alimentación saludable no diciembre como que un poquito nos nos salimos pero en enero es un buen mes para comenzar esto no y vamos a hablar acerca de algunos tips que debemos seguir para tener una alimentación adecuada saludable que favorezca nuestro organismo no allí hemos hecho un resumen de algunos puntitos que lo vamos a desarrollar en esta en este medio qué es comer sano comer sano es uno de los buenos propósitos que podemos marcarnos en la vida creo que todos debemos llegar a esto siempre porque eso significa vida significa salud significa progreso significa llevar una dieta saludable equilibrada todos los nutrientes necesarios para cumplir nuestras necesidades nutricionales partimos de eso no para hablar de tips de alimentación saludable vamos a tenemos que saber primero qué significa conversar siguiente por favor empezamos estos tips hablando del alimento de la comida más importante del día que todos sabemos que es el desayuno qué puntos debemos tocar para saber que nuestro desayuno es completo es armónico es adecuado ahora vamos a ver como primer primer lugar el desayuno correcto equilibrado debería de tener una porción de lácteos o derivados como yogur o el queso como ustedes verán allí hay dos figuras uno que enfoca lo que la proteína de la leche y derivados y al otro lado las proteínas de origen vegetal que por su riqueza en dientes similares a la leche también puede ser una opción en personas que tienen intolerancia a la lactosa en este grupo lo que se debe resaltar es su aporte de calcio de proteínas de buen valor biológico también tienen vitaminas a d y la vitamina b 12 no también tienen algunos minerales como el fósforo entonces esto es muy importante incluirlo dentro de un desayuno también es importante recalcar acá que la persona que tiene sobrepeso debería evitar los lácteos porque tiene grasa saturada pero podrías tú reemplazarlo por leche baja en grasa o como le decía hace un momento bebidas que reemplazan por su valor nutricional a los lácteos como son la leche de almendras la leche de avena integral y leches en sí vegetales o el tofu que tú puedes reemplazar al queso por el tofu también tenemos que tener en cuenta que todo desayuno saludable debe incluir cereales y derivados porque porque los cereales aportan fibra a nuestro organismo también vitaminas del complejo b y vitales también es muy importante porque son una fuente de energía entonces todo eso hace que uno tenga la energía suficiente para hacer las labores se recomienda los cereales como la avena como la quinoa la quimiche el pan integral eso es lo que nos aporta la energía en un desayuno y no debe faltar en nuestro desayuno la fruta fresca que te aporta la fruta en tu desayuno puedes comerlo así como está en la figura como una ensalada de frutas o también como un jugo bien compacto mucha fruta poca agua para que sea una fuente fuente de que es de fibra y de antioxidantes no que son los que van a hacer la guerra a los radicales libres que son los que realmente atacan a nuestro organismo de donde va como lo vamos a nosotros a a mantener a raya mediante la ingestión de una fruta fresca o de un jugo o de un extracto de colores intentos también acá hemos puesto algunas cositas que debemos de vez en cuando incluir en nuestra en nuestro desayuno por ejemplo allí tenemos los frutos secos son una fuente de energía y de proteína de vez en cuando unos tips así ponerlo en el huevito duro o a la plancha como vemos allí tal vez estás haciendo un proceso de dieta terapia bajan calorías y añades una ensalada y un chorrito de aceite de oliva extra un chorrito de vez en cuando es muy importante porque te aporta el omega 3 muy importante para tu salud y también tenemos la costumbre muchas veces de incluir algunos de los embotidos o exceso de sal o de azúcar eso sí debe ser muy muy puntualizado de de muy muy de vez en cuando consumirlo aquí tenemos por ejemplo la la mantequilla el chocolate la mermelada el azúcar la la los humos de fruta envasados y los cereales del desayuno azucarado y los embutidos estos son errores que suelen cometerse en el desayuno pero bueno si la persona tiene muchas veces este esa costumbre ir sacándolas poco agua el segundo tip que estamos poniendo para tener una alimentación equilibrada es el equilibrio entre las comidas comer sano se basa en buscar el equilibrio qué quiere decir esto no debes dejar de lado tus platos favoritos la solución es fácil convierte tus platos favoritos en opciones más saludables y disfrútalas de vez en cuando no olvides equilibrar equilibrar dichas comidas con alimentos saludables y actividad física el tercer tip es beber agua el consejo que se nos da es que debemos beber ocho vasos de agua al día o sea dos litros dos litros al día nos ayudará a regular el apetito y si quieres entrar en un proceso de adelgazar pues te va a ayudar esto no el agua es el vehículo por donde se llevan todos los nutrientes que nuestro cuerpo necesita no ahora hablando de grasas aquí hay bastante que hablar verdad hay grasas buenas y grasas malas pero el tip que te recomienda come grasas solo si son buenas no cuáles son estas grasas como ven allí las los aceites de origen vegetal como el aceite de girasol de sacha inchi de linaza de oliva que es el más comercial por decirlo así que lo tenemos en los supermercados en cuanto de grasas el de las semillas oleaginosas o el maní la palta el pescado azul las aceitunas esas son las grasas que nosotros debemos priorizar para tener una alimentación saludable otro tip es reduce al máximo que consumo de azúcar y de sal al hablar de esto hablamos por ejemplo de que tú puedes reemplazar el azúcar por en el caso de si tienes diabetes un adulterante natural o si quieres llevar una alimentación más orgánica más saludable puedes reemplazar el azúcar por la chacaca o panela que otro le conozco y la sal es necesario bajarla a lo mínimo usar la sal propia de las verduras agregar algunos por ejemplo agregarle hierbitas frescas finamente picadas eso le va a dar el sabor que muchas veces le falta cuando le ponemos poquísima sal otro tip es aumentar el consumo de frutas los especialistas en nutrición lo tienen claro las verduras y frutas y hortalizas deben ser la base de la alimentación cuando nosotros vemos la pirámide de alimentos vemos que una parte de la nueva pirámide en la base está en las frutas verduras y cereales entonces como lo dice texto las frutas hortalizas y verduras deben ser la base de la alimentación así también lo vemos en el plato saludable donde vemos que la mitad del plato está lleno de exhalar no si quieres comer sano la mitad de tus comidas principales deberían estar llenas de frutas verduras siguiente tip comer cereales integral cuando no tienen la costumbre ir a aportándolas poco a poco adecuándolas a comer muchos no les gusta el arroz integral o el pan integral pero es cuestión de ir adecuando adaptándose poco a poco los cereales aportan el 25% de todas las comidas diarias y son la fuente de energía que tenemos en este cereal tenemos el arroz las pastas pastas el pan la quinoa la quinnicha son cereales y como les vuelvo a repetir es mejor usar los integrales u organos por ejemplo el choclo el maíz de la región es un es un cereal es orgánico y también aporta energía evita la comida preparada o fast food los nutricionistas siempre pedimos que bueno si tú quieres de alguna vez comer una hamburguesa en la calle o una pizza bueno lo puedes hacer pero en su mayor proporción evitar este tipo de comida porque salta en azúcar alta en grasa saturada y eso no le va bien a nuestro organismo el caso de que quieras comer ya pues una fritura se recomienda hacerla en casa es mejor usar el aceite de casa freír lo que tienes que freír y luego desechar ese aceite lavar bien la ensalada que debe acompañar a ese platito y desinfectar las verduras y hacerle parte de esa comida no si tú tienes las ganas de hacerlo eso prepara tú mismo tu comida otro tip es aumentar el consumo de vegetales y lemmines tienen numerosos beneficios para la salud aportan muchos nutrientes energía y antioxidantes también ayudan a combatir el cáncer otro tip de alimentación saludable es disminuir el consumo de carnes rojas que nos aportan a nosotros las carnes las carnes son fuente de proteínas de buen valor biológico alto valor biológico y en la literatura lo que recomienda es no evitarlas sino disminuirlas porque por el exceso de grasa saturada que tiene cuando la persona tiene problemas de dislipidemia es mejor evitarlas y puedes reemplazarla por proteínas de origen vegetal cuáles son son las menestras en los lácteos como por ejemplo en la leche de soya la leche de almendras que son bebidas vegetales o también en todo son fuentes de proteína de origen vegetal variedad en tus recetas una parte muy importante de hacer de la comida saludable un estilo de vida es que tú hagas recetas sin llegar a aburrirte de ella lo normal que vemos es que cuando alguien está haciendo una dieta a su pollo la plancha y su ensalada siempre es así entonces lo que debemos hacer para seguir este camino es hacerlo más variar aquí pues algunos platos que tú puedes incluir en tu día a día que no va a permitir que te aburras en hacer un estilo de alimentación saludable puedes recomprar tus alimentos para que tú puedas combinar y preparar de varias formas aquí les presentamos por ejemplo un anticucho de carnita no la carnita allí es una proteína vegetal es un derivado del trigo la conocemos como gluten o seitan y va acompañando miren es tan simple de brócoli pimentón unas papitas al horno y al costado tienes una salsa verde de huacatay y bañas con eso las las los anticuchos vegetarianos y te sale un plato exquisito otro plato que también podemos verlo es la hamburguesa de quinoa agarra tu quinoa le mezclas con las verduras que tú quieres y le pones a la plancha se va a armar solito no si no se te arma le agregas un huevito la clara de un huevo y solito la quinoa tiene la forma que se adapta no al plato y tú lo combinas con una ensalada de colores intensos eso también es otra manera por ejemplo de los niños nuestros hijos pequeños muy bien le podemos ingresar en esta forma de alimentarse correctamente usando los productos naturales con la como la quinoa por ejemplo en forma de una hamburguesa ellos aman la hamburguesa bueno pues démosle una hamburguesa de quinoa otro platito podemos usar en nuestra cocina es el tofu a las finas hierbas el tofu es la proteína de la soya nosotros en la tienda lo venden y nosotros qué hacemos simplemente le ponemos un chorrito de aceite de oliva un poquito de orégano tostado molido y usted lo puede usar en el desayuno en el almuerzo como parte de su ensalada el tipo está en dejarlo macerado unos 20 a 25 minutos vas a dejar allí eso y va a tener el sabor sabor de las de las de las de las hierbitas entonces entonces vas a disfrutar de una proteína de origen vegetal y saludable y rico en lo que se usa otro platito que podemos muy bien usar en comida saludable es una berenjena ustedes saben que a la berenjena le llaman el pescado de origen del vegetariano por su similitud en el sabor si tú una berenjena la pasas por agua con sal por 10 minutos luego la de salón la pasas por aguita le pasas por galleta molida y le pones a la plancha o al horno esa berenjena va a saber mucho y como ven en la figura la pueden acompañar de papitas al horno y de una ensalada básica lo importante es que se vea atractivo que no haya muchos carbohidratos en el plato pero sí que haya muchas ensaladas muchos colores vivos intensos otro platito es un pescadito a la hoja no pescado ustedes saben que tiene mucha proteína y hierro entonces también podemos este usarlo como vamos a poner el pescado lo vamos a aderezar de la manera como nosotros nos guste hacerlo y lo vamos a poner en una hoja y lo vamos a poner en la vapor no va a ser un sudado ni un frito va a ser un pescadito a la hoja el sabor es muy agradable porque vas a coger el sabor mismo del pescadito lo acompañas de ensalada fresca y si deseas un pedacito de yuca o plátano más un ají eso es otra manera también de comer saludable las papitas al horno muchos me dicen no ya no me gusta la papa así saco echada bueno pues agarra la papa la cocinas en rodajas luego le pones un chorrito de aceite de oliva poquito de orégano le llevas por 10 minutos al horno y el sabor es diferente es una manera muy saludable de comer una papita hamburguesa de lentejas esta hamburguesa engaña a muchas personas creen que es carnecita sin embargo es lenteja la lenteja tiene un sabor intenso y agradable entonces es otra manera de comer saludable lo acompañas de una ensalada como ustedes verán todos los platos acá están acompañados de la ensalada porque la ensalada porque la ensalada es básica la ensalada es muy importante por la cantidad de vitaminas y minerales que aporta y también porque aporta fibra y antioxidantes muchas gracias es el exposición aunque excelente ponencia bastante práctica si tuviéramos alguna pregunta o quizás este queremos compartir este nuestras dietas porque muchas veces este si bien es cierto lo mencionaba la licenciada carito decía de que a veces hacer dieta era como solamente tu polla la plancha las verduras no 23 verduras y todos los días como que cansa no y debe haber variedad quizás y y al final llegamos fracasando en nuestra dieta nos cansamos y decimos ya ya me cansó de estar haciendo dieta y estamos comiendo lo mismo lo mismo cuando podemos variar no y tuviéramos alguna pregunta por ahí ya lo mencionó un poco en su exposición respecto al pescado de preferencia en todo caso podría comerse el pescado así como a la plancha a la hoja y más no sería muy recomendable comer un pescado frito por ejemplo licenciada el en el equilibrio de las preparaciones está el éxito no a lo que nosotros siempre decimos es puedes comerte tu pescado frito lo puedes comer pero no hacer de esa preparación algo muy rutinario ningún recurrente no porque porque a las personas muchas veces les gusta el pescado frito pero la recomendación es hacerla muy de vez en cuando no por ejemplo tú puedes muy bien hacerlo a la hoja o si tienes por allí una parrilla le envuelves el pescadito se recomienda envolver el pescado no que tenga directamente desde con el fuego de la parrilla entonces eso es otra manera de comer pescado para aquellos que les guste comer pescado y quieren comer saludable bien tenemos una pregunta por favor receta con quinoa para niños se puede usar aceite de oliva para freír claro que sí claro que sí el aceite de oliva lo tienen en diferentes versiones no hay un aceite de oliva para ensalada y hay un aceite de oliva para para freír como dice allí no entonces vamos a usar el aceite de oliva frutado no aquel que simplemente usted lo va a usar y lo va a desechar para las ensaladas igual el aceite de oliva frutado porque no tiene mucho de éxito porque hay personas que empiezan a consumir aceite de oliva y como que el sabor intenso hace que retroceda pero vamos a usar el aceite de oliva es importante en cuanto al aceite de oliva es mirar el grado de acidez generalmente usar un aceite de oliva comprarlo en botellita oscura porque porque eso nos da la sensación de que es un aceite de oliva extra virgen y su nivel de acidez está por debajo de 0.5 por ciento que es lo que se busca en este aceite por la cantidad de antioxidantes que pueda tener en entonces está en una botella clarita y tiene la los rayos solares le dan en alguna otra manera esos antioxidantes van a disminuir de manera gradual por eso se recomienda que sea en botella oscura y mirar en etiqueta el producto en grado de acidez menor de 0.5 entonces más o menos eso explica por qué la denominación aceite extra virgen lo que pasa es que el aceite de oliva extra virgen es aquel que ha sido prensado en pío no ha pasado por un proceso de calentamiento que es lo normal cuando hacen el aceite para que el aceite salga de la semilla se pasan por un proceso de calentamiento ese proceso destruye los antioxidantes que tienen es que son propios del aceite de oliva en cambio cuando pasa con prensado frío no se destruye tanto por eso es muy importante y dónde está ese aceite de oliva está en las botellitas oscuras o sea como decir más puro no por destilación pasa directamente el aceite de las aceitunas y todo pasa por un proceso de calentamiento que es lo que destruye es muy importante esto si vamos a incluir el aceite de oliva en nuestra comida entonces ya que seguimos con el aceite de oliva entonces es recomendable usar el aceite de oliva por ejemplo en nuestras ensaladas el aceite sin necesidad de cocinarlo de freírlo algo nada solo directo mira el aceite de oliva licenciada lo puedes poner en tus ensaladas lo puedes usar en tu piso lo puedes usar en todo como cualquiera como cualquiera como cualquier aceite un aderezo que uno tenga que hacer usa su aceite es muy básico el fuego muy bajito cuando quieres hacer una comida un aderezo fuego muy bajito pones el aceite que se caliente poco a poco inmediatamente poner la cebolla o el tomate lo que deseas no dejes que se recaliente por eso es que cuando uno hace una fritura como dice la señora quiero hacer mi hamburguesa de quinoa o una receta de quinoa para niños se recomienda desechar ese aceite que tú has frito solamente en el caso de las fritas bien tenemos otra pregunta desde la red san pablo buenas tardes es cierto que los jugos de fruta natural contienen más azúcar que comer la fruta normal buenas tardes buenas tardes si lo que pasa es que cuando tú comes una por ejemplo un jugo de naranja y una naranja para que tú hagas una un jugo de naranja tú vas a necesitar de tres a cuatro naranjas para una ración de 250 cc y en cambio cuando tú comes una fruta natural le pelas tu naranja le pones el platito de postre y te estás comiendo una naranja entonces por lo tanto tiene más azúcar que la naranja natural bien bueno acá hay otra pregunta dice en el aceite de oliva cuál es el más recomendable en presentación el de vidrio o el de lata el de vidrio no el de vidrio oscuro el envase oscuro y que en la etiqueta tenga que decir grado de acidez menos de 0.5 ustedes van a ver ahí de 1 de 2 entonces se recomienda el de menos de 0.5 bien excelente entonces no tenemos más preguntas alguien quisiera participar puede también solicitarlo con levantando la manito en las reacciones y podemos este darle el acceso del micrófono sí sí a ver a quién es sí buenas tardes ¿me escuchan? sí buenas tardes también Berta María sí van de Chilcayo presente gracias por su tan notable exposición tan nutritiva también la pregunta es en niños ¿a partir de qué edad es recomendable dar los cítricos y el pescado? gracias bien gracias a usted buenas tardes señora se recomienda en los cítricos y el pescado a partir del año si es que vemos que nuestros niños tienen algún problema de alergias alimentarias ¿no? es muy importante estos nueve meses diez meses podemos empezar con pequeños sorbos cítricos como por ejemplo el jugo de la naranja jugo de lima a los tres meses pero en el caso de que en el caso de que tengamos niñitos que tengan un proceso de alergias se recomienda a partir del año porque su sistema inmunológico ya está un poquito más fuerte porque su sistema digestivo está como dicen está un poquito más maduro entonces el bebé no va a tener problemas de alergias alimentarias bien tenemos otra pregunta de la red LAMAS creo que vi ahí ya puedes subirlo un poquito por favor ya bien Sergio Reategui buenas tardes ¿cuál sería la alimentación adecuada para disminuir el nivel de colesterol en la sangre? muchas gracias ok Sergio mira lo que tienes que hacer es disminuir los alimentos de origen animal que contienen colesterol como son las carnes rojas, el cerdo, las vísceras, la carne de res y vas a reemplazarlo por proteína de origen vegetal ¿no? ahí no hay cuando tú tienes exceso de colesterol en la sangre no hay problemas con el triglicérido con el exceso de harina lo que tú tienes que hacer simplemente es bajar las proteínas de origen animal levanta por ejemplo lo que es las frutas y las verduras una alimentación saludable muchas ensaladas mucha fruta en los tiempos que se ha dicho y en vez de proteínas animales reemplazables por pescado carnes blancas como la pavita el pollo la pechuga sacándole toda la grasita posible y bueno esos serían los dos tips ¿no? y también las ensaladas es muy importante porque aportan fibra que te ayuda en la digestión bien la quinoa a partir de qué edad puede incorporar en su alimentación en todo caso en los niños ¿no? ya mira la quinoa es un cereal no hay problemas de que se vislumbren con respecto al consumo de quinoa hay niños un niño que tiene una mamá que es vegetariana muy bien puede la señora darle a partir de los ocho nueve meses la ración de quinoa no hay ningún problema no se ha reportado casos de alergia por consumo de quinoa más no de la quinoa ¿cuánto tiempo se recomienda cocer el huevo aproximadamente cuando es para estar bien duro o así aguadito? gracias por su respuesta cuando es para un huevo duro más o menos son de 10 a 12 minutos está bien duro como dice la pregunta y cuando lo quiere aguadito de 3 a 4 minutos de 3 a 4 minutos es decir la forma correcta en todo caso de cocinar los huevos es poner el agua a calentar o es poner el agua fría y esperar ahí que hierva los 10 minutos no, normalmente lo que se hace en la casa es lavar los huevitos al momento que ya lo vas a usar pones en una olla le pones el agua normal fría y vas a esperar ese tiempo de cocimiento desde el momento en que empieza a hervir esa aguinta y ahí si quieres un huevito pasado 4 minutos si quieres un huevo duro más o menos 10 a 12 minutos cuando el agua está a todo bien no tenemos más preguntas gracias por sus preguntas un consejo final sea interesante estar en ese tipo de intercambio de preguntas y darles respuestas también y aperturando también nuestro grado de conocimiento sobre alimentarnos adecuadamente quizás nos podría dar un mensaje final bueno licencia lo que pasa es que nosotros estamos acá para contribuir con la salud de la población verdad como parte del equipo médico todos los colaboradores buscamos eso no y como nutricionista lo que puedo pedir es este empezar a cuidar tu organismo y una de la manera inteligente es comer comida saludable acompañarla de una hidratación adecuada y ejercicio porque si tú comes saludable más no haces ejercicio es como una mesita está medio cojita no entonces esa sería la recomendación como profesional de la nutrición no hacer de la alimentación saludable en la forma de vida eso es muy importante que lo grabemos en la cabeza porque ya pasamos por una pandemia muy fuerte donde se vio en la evidencia de que lo que significaba tener sobrepeso obesidad y también lo que significaba tener las defensas bajas y como lo vamos a lograr comiendo saludable una defensa alta bien no sé si todavía nos permite un par de preguntas dice cuál es nutritivo comer la zanahoria cruda o sancochada la riqueza nutricional de las verduras se centra en los crudos porque la zanahoria lo que nos aporta es fibra y nos aporta vitamina A entonces dónde vamos a encontrarlo la vitamina la vitamina es una vitamina que se destruye con la se destruye a temperaturas altas nosotros comemos una zanahoria sancochada vamos a tener fibra pero no vitaminas entonces se recomienda en ambos casos la zanahoria es un buen alimento pero si nosotros estamos buscando tener vitaminas entonces se recomienda la zanahoria bien en un niño de dos años cómo hacer para recuperar con respecto a la talla con la alimentación para hacer esto en un niño de dos años primero hay que llevar un control de crecimiento y desarrollo y de acuerdo a eso hay dos tipos de desnutrición la desnutrición cuando te faltan alimentos calóricos y la desnutrición cuando te faltan al niño proteínas si hablamos en un niño de dos años cómo hacer para recuperar su talla quiere decir uno o que el niño no ha comido la suficiente cantidad de proteínas o que sus papás sean de estatura pequeña es muy importante ver la estatura de los padres no porque muchas veces vemos que no crecen no crecen no puede ser algo de los papás y si es con respecto a la talla come bajas proteínas entonces incrementarle las proteínas el calcio y ponerlo a jugar es muy importante el ejercicio de los criaturas bien una pregunta cómo aumentar de peso hay algunos quieren aumentar de peso y otros quieren bajar en este caso la pregunta es cómo aumentar de peso y quién nos recomendaría lo que se recomienda es el aumento de cereales cereales integrales carbohidratos tubérculos cuáles son esos o sea hablándolo arroz videos pastas camote yuca panes todo lo que significa incrementar la calidad energética o sea que si una persona digamos necesita dos mil calorías en su día a día cuando quiere subir de peso le vamos a aumentar a dos mil cuatrocientos dos mil quinientos calorías que va a ser el incremento de carbohidratos y de grasas saludables es una manera para subir de peso de hecho que seguramente hay que tener nuestra consulta nutricional no porque hay muchos factores para estudiar los factores y identificarlas y darle pues un plan de alimentación adecuada todas estas cosas nosotros podemos encontrar también en el hospital de tarapoto bien agradeciendo desde ya su participación y el tema muy interesante que nos ha traído el día de hoy gracias también a cada uno de ustedes por participar así que les esperamos la próxima semana miércoles tenemos no que ahorita el miércoles tenemos otros temas así que les esperamos para poder compartir con ustedes la experiencia y nuestros conocimientos que tenemos de los profesionales muchísimas gracias a cada uno de ustedes que tengan un bonito fin de semana ya recuerden hay que comer sal no ser inteligente comiendo también sal así es muy buenas tardes gracias a cada uno feliz fin de semana gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos